Ah, gente, tengo un problema. ¿En cuál entro? ¿Aquí o aquí? En el de las pibitas. Ustedes lo han decidido, gente. Yo voy a explorar este lugar. Allá voy. Oh, ¿qué es esto? Esto es... Oh, un lavabo para las manos. ¡Oh, la bestia! ¿Qué es esto? ¡Oh, la madre! 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 ¡Uy! ¡Wey! ¡Qué pedo! ¿Qué ponen estas cosas adentro, weon? ¡Hombre! ¡Esta cosa está re turbia!